Bueno, nosotros en ese sentido ya hicimos nuestro reclamo solicitando de que cualquier fondo que esté destinado al arreglo de los colegios vaya a las direcciones o a las cooperadoras. Hay una decisión del gremio de acompañar en esa dirección y además es una solicitud de todos los directivos que han demostrado efectivamente que se puede administrar de una manera rápida y eficiente los recursos. Bueno, la municipalidad administra esos recursos y por allí a veces nos dicen que no han sido enviados los fondos entonces de esa manera por ahí se demoran algunas actividades. Pero bueno, son decisiones políticas que en definitiva las toma el Ejecutivo y trata de canalizar. La escuelita de las canteras está detenida, está parada la obra. También sí hay algunas, por la misma situación, los fondos por ahí no llegan en tiempo y forma, coordinar a veces las actividades en lugares que están distintos de los proveedores también se dificulta la tarea. Pero son situaciones muy particulares algunas que dificultan esa tarea.